Yo soy Ariel Hermosillo y estoy muy emocionado de que nos estén acompañando como todos los días, pasandito la una de la tarde, para charlar de esto que tanto nos gusta, que tiene que ver con el universo gastronómico, porque ya no es mundo, ya es todo un universo de temas, de cuestiones, de que si la comida, que si la cocina, que si los ingredientes, que si el modelo de negocio, que si la bebida, que si... En fin, ¿no? Que si la pandemia, en fin, total, que nos llegue información por todos lados, lo cual nos hace entender que de verdad, que tema de conversación en torno a esta materia, y lo cual también me hace entender que las carreras, la que me digan, seguramente gastronomía no es la única, pues, pero las carreras universitarias se terminan quedando cortas, se terminan quedando limitadas, se terminan quedando... Por eso es que, caramba, mira, hay tanta gente que no estudia una carrera universitaria porque no ha encontrado su verdadera vocación y termina encontrándola a tiempo después, y súper exitosos, ¿no? Como gente que estudió y termina dedicándose a otra cosa, como gente que sí estudiaron y se dedicaron a eso, pero creo que la base de todo, independientemente cuál sea lo que realmente vayas a hacer en la vida, es estarte actualizando, 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 leer, leer un montón. Yo creo que esa es la principal recomendación que pudiéramos hacerles en la materia que a ti te guste, te apasione. Este programa, bueno, habla de cuestiones gastronómicas, y evidentemente es hacia esa parte a la que nos enfocamos. Miren, llevamos para cinco años en el programa, ya ni sé cuánto tiempo, y de verdad es que creo que ha sido muy rara ocasión en que hemos repetido algún tema, y si lo hemos repetido, más bien ha sido por abordar un mismo tema con otra persona y desde su punto de vista, porque temas para hablar hay, y muestra de ello es quien nos acompaña el día de hoy, que siempre nos trae temas y nos saca como de nuestra cajita para entender que la gastronomía es más allá que aprender a hacer un huevito estrellado. La querida chef Nancy de la Teja, y querida por todos nosotros, chef, ¿cómo estás? Bienvenida al gran chef. Muy bien, Ariel. Un gusto estar aquí, como todos los martes que me toca estar aquí con ustedes. Sí, no, hombre, es una cosa maravillosa. Y sí, la verdad es que en efecto, como tú bien dices, yo creo que la gastronomía va mucho más allá que únicamente cocinar, que nos encantaría a muchos de nosotros solamente podernos enfocar en cocinar y que esa fuera nuestra expresión de arte, ¿no? Pero para poder hacer negocio del alimento hay que saber un montón de cosas y engloban muchísimas virtudes que tenemos que ir conjuntando a través de los años que nos van haciendo más eficientes y que nos van ayudando a que nuestros negocios sean mucho más rentables. Y no es la excepción el día de hoy el tema que les traemos que precisamente tiene ese objetivo primordial, porque el tema que hoy les traemos es tiempos y movimientos. Y justo a eso voy. Puede ser un tema que le venga de maravilla para quienes trabajan en la industria, pero también es un tema que le va increíble, por ejemplo, particularmente el que vas a abordar hoy, a los comensales, para entender también qué hay detrás del escenario y por qué pasa lo que pasa, por qué tarda o no tarda ni plato y así, ¿no? Y eso nos puede volver un poquito más empáticos y ser con eso más felices. Claro. Y como en todo, pues al final del día, como tú bien dices, a nosotros nos atañe pues el tema gastronómico y intentamos enfocar los temas pues más en un tema de negocios que estén enfocados en cualquiera de sus índoles, pero que estén enfocados a un tema gastronómico. Sin embargo, este tipo de técnicas, por lo menos las que yo les traigo, son empresariales. O sea, si alguien nos está escuchando aquí que tiene otro tipo de negocios que no es precisamente gastronómico, las puede aplicar perfectamente porque son para empresarios. Que nosotros les damos el enfoque gastronómico porque, pues bueno, es el tema que a nosotros nos atañe, pero la verdad es que ahora sí que es para cualquier tipo de negocio. Venga, chef. Arráncate de una vez para ir tomando nota. Ya tenemos aquí papel, pluma, todo. Súper bien. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es hacer un poquito de historia para poder entrar de lleno en el tema. Y pues, ¿qué es lo primero? Pues saber de qué estamos hablando, ¿no? Que son tiempos y movimientos. Esto es muy simple. Es una técnica que tiene como objeto en el ámbito del trabajo evitar movimientos innecesarios de un trabajador. En el caso, volvemos a nuestro caso de negocios gastronómicos, pues de tu cocinero, de tu mesero, que solo sirven para que se exceda el tiempo. O sea, lo que queremos es aprovechar el tiempo en su máxima expresión. Y entonces estos son estudios que hacen en base a cómo vas a aprovechar los tiempos y tus movimientos. O sea, que tus movimientos estén relacionados con la maximización del tiempo para que realmente cuando tengas una rotación de personal, tú tengas bien claro que, por decir algo, hacer los misamplaces necesarios para abrir tu restaurante requieren tres horas previas antes de abrir y que dos cocineros capacitados lo pueden hacer. Entonces, te ayuda un montón este tipo de técnicas porque de repente contratas a alguien nuevo, ¿no? Vamos a suponer que se te fue uno de tus cocineros. Contratas a alguien nuevo y resulta ser que esta persona, después de que ya tiene a lo mejor uno o dos meses de capacitación, sigue sin dar el ancho y se tarda cinco horas en vez de las tres. Que tú ya tienes bien medida y que tú ya sabes que varias personas que han pasado por ese puesto, por ese puesto, te la han validado y que en efecto ese es el tiempo que se tardan en hacer los misamplaces para abrir tu restaurante. Entonces, es una métrica bien padre porque la puedes poner hasta en tus contratos laborales en los cuales tú le dices, yo tengo métricas en las que yo sé que mi negocio funciona en estos tiempos y eso es lo que yo requiero de tu parte. Entonces, si tú en cierto tiempo, no sé, en dos meses, tres meses, no logras conseguir esa habilidad, pues entonces no eres la persona adecuada para mí. Y este tipo de cosas está bien porque evita resentimientos, como que el cocinero o la persona que tú estás contratando se queda como bien clara de que cuál es el objetivo, ¿no? O sea, cuál es el objetivo que tiene que cumplir, porque muchas veces es como un poco no medible, si sabes, o sea, como que tú dices, oye, pero eres bien lento para cocinar, ¿no? Tú le puedes decir como dueño, ¿no? O sea, pues eres bien lento, es que otros son más rápidos y tu cocinero a lo mejor hasta se ofende, ¿no? Como decir, bueno, ¿y por qué me comparas? A mí me queda mejor o tengo mejor sazón o tengo otras cualidades, porque lo estás haciendo de una manera en la que no es medible y entonces se trata de que esto sea medible. Entonces, vamos a darle un poquito más de forma para que se vaya entendiendo mejor el tema. Sí. Vamos a tener ahorita unos minutos regresando de música como para profundizar, pero dentro de esta parte de introductoria, si me permiten el término, ¿no? A lo que hoy estamos hablando, de verdad pongan atención, chequen el dato de lo que van a estar escuchando a lo largo de este programa, porque como bien dijo Nancy, bueno, pues esto creo que aplicaría para cualquier negocio, para cualquier empresa, para cualquier emprendimiento. Y miren, quienes trabajan en plantas de producción no me dejarán mentir, ¿no? Como ahí los tiempos son el eje central de todo, ¿no? O sea, para que una camioneta salga con X cantidad de pastelillos o X cantidad de bolsas de producto, bueno, pues es que todo está perfectamente sistematizado. Claro, Nancy, en las plantas, pues hay toda una infraestructura, incluso robótica, ¿no? Con maquinaria, justamente para que el timing se esté dando y que pueda estar saliendo, dependiendo de lo que se dedique el negocio, pero pon tú X cantidad de toneladas por hora o de kilos por hora, de manera que eso va directamente relacionado a la productividad, ¿no? Exacto. De pronto en un restaurante o en un negocio como el tuyo, que tiene que ver con una banquetera, ¡ah! Pues no, 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 o sea, creo que la parte de maquinaria, pues es mínima con relación al timing del que dependes por la, pues, mano de obra humana, ¿no? Sí, exacto. Sin embargo, sí se puede hacer. O sea, de hecho, la persona Tyler, que fue la persona que lo inventó, lo inventó, que es considerado el padre de la ciencia administrativa, él hizo esto para optimizar la gestión de restaurantes. O sea, esa fue realmente su, como su enfoque. Después se hizo precisamente para fábricas y demás, pero al final del día su enfoque era para la optimización de la gestión de restaurantes, porque no es algo tan fácil. Y entonces él dijo, por supuesto que debe de haber métricas, de alguna manera se debe de poder hacer, y él lo creó de esta manera, ¿no? Pensando precisamente nosotros en los que nos dedicamos al área gastronómica. Buenísimo, mi querida chef. Pues, bueno, con esto, con esto, los invitamos para que no se muevan del 92.7. Estás escuchando El Gran Chef a través de Radio Mujer. Hoy, platicando con la chef Nancy de la Teja, y yo, mientras tanto, te invito para que escuchemos juntos algo de música. Bueno, pues, hoy estamos platicando con la chef Nancy de la Teja sobre esto que tiene que ver con tiempos y movimientos. Ponga usted atención. Le va a servir, le va a servir si ya tiene un negocio, o si pretende tenerlo en algún momento de la vida. Mientras tanto, puedes opinar, comentar sobre lo que estás escuchando en nuestras redes sociales. Arroba Radio Mujer 92.7 FM. Nancy, ahora sí, arráncate en primera, pues, para que vaya bien. Claro. Mira, en el bloque pasado les platiqué un poquito que es tiempos y movimientos de una manera un poco más coloquial, pero sí es importante porque es una técnica que ayuda a la medición para la eficacia de las empresas. Y volvemos a lo mismo, nuestro enfoque en este momento es el gastronómico, ¿no? Pero lo pueden replicar en cualquier tipo de empresa. Entonces, sí quiero decirlo de la manera técnica, o sea, quiero intentar puntualizarlo de una manera técnica para que no solamente quede con mis palabras de una forma coloquial, como yo suelo hablar, ¿no? Sino que quede como técnico. El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta para la medición del trabajo. Eso es lo que hacen. A través de los años, dichos estudios han ayudado a seleccionar múltiples problemas de producción y a reducir costos. Por eso es por lo que muchas fábricas lo utilizan, porque ellas logran maximizar cuántas personas realmente necesitan en una línea de producción, por decir algo, y cuánto puede producir estas manos y cuánto deberían de estar produciendo. Y era lo que mencionábamos en el primer bloque. Esto te da estándares de cuáles son las personas que tú necesitas realmente en tu empresa, ¿no? Las que te den qué rendimiento. Hay que ser muy claros en este aspecto de que esta medición, o sea, esta técnica, esta herramienta más bien de tiempos y movimientos, mide también imponderables. O sea, no pensamos que estamos trabajando con robots, ¿no? Estamos pensando que estamos trabajando con seres humanos que pueden tener errores, que pueden de repente tener una distracción, o sea, a lo mejor llegó la carne y se tuvo que distraer de lo que estaba haciendo porque la tuvo que recibir, o le hablaste porque, no sé, un comensal le quería preguntar algo, qué sé yo, ¿no? Dentro de los imponderables, ustedes mismos los ponen, porque ustedes conocen cuáles son los imponderables que pueden tener dentro de su negocio, ¿no? Pero sí hay que medirlos porque al final del tiempo, pues, generan tiempo, ¿no? Ok, básicamente, ¿cuáles son los estudios del tiempo y de movimiento? Pues, hay que separarlos, ¿no? El de tiempos implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea. Entonces, vamos traduciéndolo ya a la vida real. Vamos a suponer que nosotros lo que tenemos es un negocio de tacos gourmet, de los cuales, al momento en que yo, antes de abrir, a público, antes de que yo abro las puertas, yo tengo que hacer cuatro salseos, que son como mis salsas, mis salsas como las que, madre, ¿no? O sea, como las salsas que siempre utilizamos dentro del restaurante. Tengo que hacer dos picos de gallo, tengo que poner, a lo mejor, a cocer o a hornear el brisket, tengo que tener las costillas listas y tengo que tener sazonada la asada y el chorizo, supongamos, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ir tomando el tiempo de cuánto lleva cada labor. Vamos a suponer, vamos a seguir con nuestra suposición de nuestros restaurantes de tacos gourmet. Lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos todo completo, que si me piden mi recomendación, eso debería ser antes de cerrar, ¿no? O sea, no en ese momento que estamos a tres horas de abrir, pero bueno, puede ser un buen momento y no en el momento que abrimos las puertas, que eso es clásico, ¿no? Todos los que hemos tenido restaurant, es clásico que abres las puertas, te llega un cliente y, ah, me das dos tacos de brisket, ah, es que no teníamos, y se me olvidó decirte, ¿no? Entonces, y ahí vas corriendo a conseguirlo y terminas negando un producto, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como una labor primordial, ¿no? Entonces, tú lo que haces es que con alguien calificado, y quiero ponerlo así de simple para que se entienda, ¿no? O sea, para que se entienda cómo es que se hace y que realmente cobre sentido dentro de sus negocios y ustedes ya lo puedan transmutar a sus negocios. Entonces, ah, perfecto, ok. Resulta ser que en mi taquería nosotros tenemos entre preparaciones e ingredientes un listado de 120, ¿no? O sea, entre la sal, la pimienta, la tortilla, lo que sea, ¿no? Preparaciones e ingredientes. Y yo como responsable de cocina tengo que checar que tengo todos los ingredientes dentro de mi cocina para poder abrir mi turno, ¿no? Para poder vender ese día. Entonces, ustedes lo van midiendo, van midiendo el tiempo que se tardan en poder hacer ese chequeo, que es importante, ¿no? Para que al momento en que uno abre las puertas no nos falte nada. Y entonces dices, ah, bueno, pues el primer día se tardó media hora en hacerlo, el segundo día 45 minutos, el tercer día una hora, pero el cuarto día otra vez media hora, el quinto día otros 40 minutos. Como nunca es lo mismo porque volvemos al punto. Somos seres humanos, no somos máquinas, ¿no? Entonces, de repente ya te habló otro cocinero, te preguntó algo, ya llegó la carne, ya tú mismo le dijiste algo, te habló tu esposa porque resulta ser que el niño tenía temperatura, pasan imponderables. Entonces, tú a través de, no sé, de tomar las medidas, a lo mejor vamos a suponer unos 15 días, tú tienes una media, una media aceptable en la que tú dices, ok, entre 30 minutos y 45 minutos ese inventario tiene que estar listo porque yo me he dado cuenta que las veces que se han tardado más de 45 minutos ha sido porque se distrajeron y se fueron a fumar un cigarro y eso no está permitido a la hora que entras a laborar o porque contestó el celular y eso no lo tenemos permitido a la hora que estás laborando y entonces así creas algo medible, que es a lo que nos referíamos. Así cuando tú contratas a alguien y le haces un contrato, tú le pones algo que es medible y lo quise poner así con un ejemplo bien básico para que se entendiera, ¿no? Obviamente es una pequeña acción de las muchas que se hacen, ¿no? Y tiempos y movimientos habla de muchas cosas, no únicamente de una acción, sino habla del conjunto de las dos, o sea, del tiempo que te tardas en realizar una labor y los movimientos que tienes que hacer para que seas lo más efectivo posible. Entonces, hasta aquí espero se haya quedado clarísimo que son tiempos, ¿no? O sea, ¿cómo es como uno puede medir la parte del tiempo? La parte de los movimientos es un análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo de tu empleado para ejecutar el trabajo. Ok, voy a, esto es importante, esta definición, por eso se las quiero decir así técnicamente. El personal de la cocina necesita efectuar movimientos para llevar a cabo un proceso. Esto es normal, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes en la parte de atrás hornillas y en la parte de adelante mesas de trabajo, ¿no? Entonces, tú en tu mesa de trabajo picas, por decir algo, tienes algo que procesar, entonces pues debes de tener a la mano una licuadora y en la parte de atrás tienes la estufa, ¿no? Y tienes hornillas. Entonces, el movimiento que tu cocinero hace al momento en el que él está picando la cebolla y entonces voltea y lo pone en la olla, entonces tienes que poderlos medir. ¿Para qué? Para que te des cuenta que probablemente, o sea, fíjate cómo es importante, probablemente tienes a dos cocineros que están picando los dos y tienes a los dos cocineros que se están volteando a hacer la misma preparación. Y entonces tú haces una medición de tiempo en el que te das cuenta. A ver, yo tengo un cocinero haciendo, por decir algo, la salsa de cacahuate tostado y la de tamarindo picante y al otro tengo haciendo la verde y la de guacamole, ¿no? Por decir algo, ambos están haciendo los mismos movimientos porque ambos están arrebatando la licuadora, ambos están picando y ambos están usando los calentadores, o sea, la estufa pues, o sea, ambos están usando calor. Entonces, ¿qué pasa si en vez de que yo les divida las tareas en dos, yo mejor pongo a alguien que está totalmente en las hornillas y que está recibiendo el alimento procesado picado? Y entonces haces una medición de tiempo para ver si el ahorro de movimientos hace que también tengas ahorro de tiempos. Obviamente esto es mucho más complejo de como yo lo estoy explicando, ¿no? Porque ustedes saben que un negocio gastronómico influyen muchas más cosas que estas, pero se lo quiero explicar así de básico, vuelvo a lo mismo para que ustedes lo puedan llevar a sus cocinas y empezar a jugar con esto porque de verdad eficientiza mucho el tema del tiempo, por lo tanto necesitan menos personal, por lo tanto se vuelve más económica su operación. Imagínense ustedes en un restaurante, digo, no quiero poner de ejemplo la cocina de casa, ¿no? En un restaurante donde tienes a gente en la estufa y luego esa gente sale corriendo hacia la barra fría y de la barra fría ves a otra gente que sale corriendo a meserear y bueno, se vuelve un desorden, se vuelve caótico, están chocando, tienes a gente haciendo lo mismo, tienes a gente subutilizada al mismo tiempo, ¿no? Mucha gente haciendo lo mismo y de pronto gente que no está haciendo nada, ¿no? La verdad es que esto sería difícil encontrarlo, pero no es imposible, o sea, sí lo hay, sí pasa, ¿no? Y eso pasa mucho, Nancy, cuando el típico changarrito que abre, vamos a poner una fondita, ¿no? Con estos ahorritos que tenemos, vamos a hacer algo y de pronto chanclas, ¿no? Te topas con ese tipo de cosas, donde tú te imaginarías que qué complejidad, si es una cocina pequeña, si es un lugar reducido, pues no, pues sí tiene mucho que ver. Son mucho más complejos, mientras más pequeñas sean, es más difícil hacer el flujo de una cocina. Y tocaste un tema muy interesante que platicaremos en el próximo bloque. Mi querida Nancy, pues estamos muy picados con el tema, ¿no? Pusiste un ejemplo que termina siendo de los grandes cocos en los restaurantes que son justamente esto que va ligado a los movimientos y también a los tiempos. De pronto está gente haciendo lo mismo y gente subutilizada, ¿no? Síganos contando, por favor. Miren, es un poco difícil en muy poco tiempo poderles explicar todo lo que conllevan los movimientos y cómo influyen de manera tan importante dentro del flujo de una cocina. Pero sí es muy importante, y por eso quise poner el ejemplo del bloque pasado, es súper importante que puedan captar el tema de cómo o de qué manera, así de simple como yo se los expliqué en el bloque pasado, cómo pueden medir los movimientos para que cuando ya tengan su restaurante o vayan a abrir uno o tengan el negocio pequeño que Ariel comentaba y todo el tiempo está chocando todo el mundo y entonces se vuelven ineficientes porque tienes que ir por un jitomate corriendo al refrigerador que está pasando la mesa de trabajo, el mostrador de bebidas y ya sabes, y eso te hace generar como pérdida de tiempo y entonces te vuelves más ineficiente. Este tipo de estudios, si ustedes lo van analizando en base a todas sus recetas, sé que puede parecer engorroso, pero al final del día, cuando ustedes tengan el estudio, se van a dar cuenta que a lo mejor el flujo de su cocina es inconsistente, o sea que no es adecuado, precisamente por esto que Ariel mencionaba. Y mientras más pequeño es el lugar, peor, ¿eh? Peor porque es más difícil crear áreas. Normalmente en un espacio pequeño, pues todo está junto. Entonces, pues chocas, ¿no? Con las personas que tienes a un lado. Sin embargo, sí se puede. Sí se puede. Y el ejemplo que yo daba, ¿no? De que tienes una licuadora, entonces tienes a dos personas licuando, entonces le están peleando, ¿no? Entonces ya se te mezcló el sabor de la de tamarindo con la de aguacate o tuvieron que irle a enjuagar a la tarja que está todavía un poquito más lejos y los hacen perder tiempo. Por eso es importante y no se trata de que digan, ah, no, pues entonces tengo que comprar dos licuadoras y dos estufas y no. Sí, que justo a eso iba, ¿no? Que es otro de los issues más comunes. No, pues es que no va a haber estufa que te alcance, hermano, ¿no? Si no te organizas. Exactamente. Entonces más bien lo que tienen que hacer es ver cuáles son las acciones repetidas y entonces dividir a su gente, dividir a sus cocineros para que cada uno de ellos haga solamente una cosa. Nosotros en los eventos eso lo hacemos muchísimo. Yo así, cuando tengo nuevos que no saben nada, yo les digo, tú olvídate del mundo. O sea, así que te valga gorro que se esté cayendo la cocina que tú lo único que tienes que hacer es agarrar estos chiles con mucho cuidado, abrir, hacerles una pequeña abertura y quitarle las venas y las semillas sin que se te rompa. Y así 300 o 500 o 1,000. Tú enfócate en eso. No te quiero que te muevas de aquí ni medio centímetro y yo le acomodo todo. O sea, le acomodo todo de tal suerte que él no pierda tiempo en, ay, un cuchillito, ay, ¿dónde los voy a poner? O sea, ay, ya se me llenó una bandeja y entonces, ¿ahora dónde pongo los otros 100 que me faltan? O sea, yo le acomodo la estación, le pongo un espiguero, le pongo los chiles, le pongo todo lo que necesita para que lo único que tenga que hacer es su labor y que no se distraiga de eso. Y entonces sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Y eso se puede ir, se puede llevar a un restaurante porque en un restaurante al final del día es una labor constante todo el tiempo. ¿Saben cuál sería su variable más importante? La cantidad de comensales. Esa sería tu variable más importante porque puedes decir, oye, ayer atendí 50 comensales y hoy estoy atendiendo 80. Entonces resulta ser que, no sé, me faltaban dos horas de turno para cerrar y se me acabó una salsa, ¿no? Y entonces tengo que regresar a mi, o sea, a mi proceso de mise en place que se supone lo hice antes de abrir para poder hacer la salsa porque vendí un montón. Ahora me llegaron 80. Ese sería yo creo que el reto más grande de un restaurante porque uno nunca sabe, ¿no? Como de repente te llovió, como están cayendo una tormenta, no te llegó ni un solo comensal porque estaba la tormenta, todo lo que daba. Y entonces te quedaste con todas las preparaciones, ¿no? Y entonces tienes que buscar un plan B y entonces tú, tú mis amplas del día siguiente cambias, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, pues tengo que guardar las salsas, ¿no? Porque ya no las utilicé, pero no las puedo utilizar de refrigerador porque no estoy seguro que me vayan a funcionar. Pasan cinco horas afuera, o sea, a temperatura ambiente en las mesas. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Hervirlas para eliminarle cualquier tipo de bacteria y darme cuenta que no hagan espuma y que estén en buen estado. Y entonces ahí generas un plan B. Pero esas cosas tú ya las vas midiendo. O sea, tú ya sabes, ah, ok, si tuve más comensales, mi plan B es este. Y si tuve menos comensales o no me llegó nadie, mi plan B es este. Y entonces se va volviendo todo tan medible que nada te saca de lo que tienes que hacer, que es tu labor, que es atender, que tengas una comida de calidad, vender y cobrar un montón, ¿no? Que es al final del día lo que tienes que hacer y dejas de perder el tiempo en todos los días, tener que pensar y ahora cómo voy a sacar el trabajo adelante. Porque eso genera estrés y genera un desgaste que luego la gente dice, ya me enfadó mi negocio porque siempre hago lo mismo. Pues por supuesto, porque su mente está todo el tiempo enfocada en hacer lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque no han creado un proceso. Y este tipo de técnicas te ayudan a crear un proceso para que no tengas que hacer lo mismo una y otra vez. Y entonces, ¿qué estés haciendo? Creando nuevas redes sociales para tu negocio, haciendo nuevas fotografías, generando ya una franquicia de tus tacos o viendo que a lo mejor Tepa fue, tienes un amigo ahí que resulta ser que le encantan y que es probabilidad de que te asocies con él y lo pongas allá. ¿Por qué? Porque tienes controlado todo en tu empresa. Entonces, así es como los empresarios crecen y así es como las empresas crecen. Al principio es engorroso, nadie quiere hacer ese trabajo, pero después te permite poder pensar en otras cosas y poder dejar tu mente libre en otras cosas. Perdóname. No, hombre, no, pues aquí uno hable y hable y el micrófono apagado. Yo aquí cerraría con dos cosas. Si se vale hacernos de tecnología que nos ayude justamente con este tipo de situaciones, hacernos más eficientes en la medida que seamos más eficientes en tiempos más eficientes, nos va a llevar como consecuencia el justo lo que tú dices, empezando por paz espiritual, menos dolor de panza y fluyes, y fluyes. Tienes hasta tiempo para ti. Bueno, hay que hacernos de tecnología y también de pronto de alguien que nos asesore, o sea, no estemos, miren, zapatero a tus zapatos. Por mucho que, digo, salvo que tengas años haciendo esto, bueno, pues probablemente no lo necesites. probablemente necesitas asesoría de otro tipo o para otra cosa, a lo mejor para la decoración del lugar, a lo mejor para el software, a lo mejor para, no sé, ¿no? pero el tema de la asesoría externa hoy por hoy juega un papel fundamental en cualquier industria, en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento y la restaurantería no es la excepción. Es más, si tú tienes pensado abrir un restaurante próximamente o un negocio de comida o acabas de abrir no hace mucho, yo te invitaría que consideraras seriamente la posibilidad de verdad contratar a un asesor externo que te ayude a minimizar al máximo tu curva de aprendizaje y que la, y que, y que ese famoso margen y error del que todo mundo habla, bueno, pues te lo lleves al mínimo. Siempre va a haber imponderables, como ya bien mencionabas, Nancy, pero hay que tratar de que esos sean los mínimos, ¿no? Y bueno, pues siempre teniendo este soporte de alguien externo, es más, considera en tu inversión, ¿no? El pago de alguien que te asesore porque eso se va a traducir en grandes posibilidades, ojo, no de que tengas éxito porque el éxito depende también de otras variables que tienen que ver con constancia, tienen que ver con seguimientos, tienen que ver con otro tipo de cosas, no, que se disminuya al máximo las probabilidades de fracaso, ¿no? Que, o sea, de que cierres al corto plazo. Pues una charla muy agradable como siempre, Nancy, agradecerte, mira, el tiempo se va volando, se va volando, y pues nada, que nos recuerdes tus redes sociales. Claro que sí, me encuentran como la chef Nancy de la Teja, o como arroba eventos y banquetes luna, y arroba luna delicatessen, ahí estamos en cualquiera de los tres para lo que necesiten.